Esta vez la Navidad no se olvidó de Santiago. Le trajo el juguete con el que él tanto había soñado. El abuelo Pedro dijo estar feliz, porque hoy no tuvo que buscar en la basura el regalo para su nieto, como lo hacía cuando lo conocimos. Aquí está lo que me le han traído a mi niño, es una bendición de Dios, miren. Aquí está la moto que me le han traído, bendición. Gracias a las personas de buen corazón que se propusieron para que mi niño tuviera su Navidad. Tampoco tuvo que buscar desperdicios de comida, porque muchos televidentes decidieron que los abuelos se fueran de compras al supermercado. Echen, 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 no tengan pena. La abuela Blanca dijo que todo le parecía un sueño y lloró, agradeciendo a quienes ayudaron a que sus deseos se hicieran realidad. No sé ni qué decirle. Triste, alegre. Yo digo, quizás ya me voy a morir. Con un nudo en la garganta regresamos a su vivienda, construida de lámina y cartón, donde la abuela Blanca también estrenó su cocina soñada. Hola. ¿Cómo se siente con la cocinita? Me siento bien. Como que sí estoy soñando. Como que si no fuera yo la que me veo aquí, que estoy sacando esta cocina, digo yo, será de verdad, será cierto. Pedro también recibió el dinero con el que podrá comprar las medicinas que le han recetado. Gracias a ustedes me siento feliz y contento, porque nunca en mi vida he tenido esta bendición que hoy tengo. Dicen los abuelos que de amor también se llora, y más cuando ven a sus nietos estrenando los juguetes con los que ellos tanto habían soñado. Y cuando uno ve que ellos tienen, uno se siente contento y feliz y por eso uno llora. Contame, entonces ese botón es para encender. Sí. Ya. ¿Y este? ¿Para adelante? Para darle todo ser bien. Conversando en confianza, ambos me dijeron que ya no recordaban cómo se celebraba la Navidad, pero que hoy todo había cambiado. Esta Navidad es diferente, así es. Es diferente esta Navidad. El amor del abuelo Pedro y el sueño de Santiago hicieron que el espíritu navideño inundara esta humilde vivienda. Y al menos por esta vez, todos tuvieron una feliz Nochebuena. Nochebuena. Gracias.